Y ya está con nosotros en el plató de Córdoba TV Ramón Luque, gerente administrador de grupo Sercolu de Servicios de Comidas Luque. Ramón, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues un año más estamos aquí recibiendo la Navidad con Grupo Sercolu, nada menos. Pues sí, gracias por vuestra invitación y la verdad que, bueno, otro año más que ya estamos casi en la recta final. Y muy bien, nosotros, como todos los años, con nuestra oferta gastronómica de nuestros platos y nuestros menús de Navidad para fin de año, en fin, en estas fechas tan señaladas de reuniones familiares y de amigos. Pues efectivamente, fechas en las que nos gusta disfrutar de lo mejor y además también al mejor precio, ¿verdad? Porque siempre el Grupo Sercolu en esto no deja de esforzarse, en que, bueno, todos los bolsillos puedan adaptarse y puedan disfrutar de unas magníficas Navidades en este caso, pero que esa gastronomía de nivel pues llegue a todo tipo de eventos. Sí, sí, ya como bien te he dicho antes, son ya muchos años los que llevamos también con este servicio en esta fecha y la verdad que muchos de nuestros clientes, que ya suelen repetir de unos años para otros, lo que sí te dicen es que, bueno, pues la comodidad, la tranquilidad de que te llaman y que tienen su cena de Navidad por un precio, un menú, con su entrante, sus primeros, todas sus cositas, que lleva un menú, incluso este año hemos incluido las bebidas, por 19 euros. Es decir, que tú sales al mercado, te pones a comprar y este es el menú completo. Luego ya tienes el tema de asado, con tus entrantes, tus pescados, tus postres, todo. Que estoy seguro que al final, pues bueno, la mejor receta, como hemos dicho en la publicidad, este año es no cocinar, es decir, llamar a Grupo Sercolu a través de su marca, la abuela Ana Catering, que es la que comercializa este tipo de producto, ¿no? Y bueno, solamente con 72 horas de antelación pueden hacer su pedido para que podamos atenderle perfectamente en su domicilio. Como saben, ya nosotros estamos en la Torrecilla, hay quien también recoge su pedido directamente, pero por 10 euros nosotros también se lo llevamos a casa el pedido que nos realice. Voy dando todas las facilidades y seguro que nuestros telespectadores y nuestras telespectadoras estarán pensando, madre mía, pues qué maravilla, ¿no? No tener que complicarme tanto en la cocina. Y encima, bueno, pues a cambio, por un precio además muy especial como este, poder disfrutar de esas delicias, ¿no? De ese menú con Grupo Sercolu, que es toda una garantía, ¿no? Para esos días en los que estamos acogiendo a familiares, amigos, a nuestros seres más queridos. Sí, la verdad que la comodidad y la facilidad que tiene nuestro servicio es que se reúnen familias enteras, ¿no? En esta fecha y que siempre, pues le toca a la mujer o al... En fin, que no tenga que meterse en la cocina, es decir, que solamente lo que tengan es que calentar en su horno o su microondas y la verdad que, como siempre, los productos es de máxima calidad. Los precios que se dan es porque, bueno, como bien sabes, nuestro volumen nos lo puede permitir poder conseguir esos precios en el mercado con productos de primera calidad, sanitariamente todo controlado, todo con sus fichas técnicas, su trazabilidad, para que no haya ningún problema a nivel sanitario, ¿no? Entonces, que es más tranquilidad que tú llegues a casa y que te encuentres la comida hecha, ¿no? Y a disfrutar qué es lo que se pretende en esta fecha de la compañía, de, como digo, de tu familia que nos reunimos y, en todo caso, los mismos, los amigos y comidas incluso de empresas están adaptando en sus propias instalaciones este tipo de servicios, de canapés, de tal, que no tiene por qué ser el servicio completo de catering, sino que te hacen tu pedido de los platos que a ellos les interese y nosotros se los llevamos, ¿no? Solamente, como te digo, con 72 horas de antelación, llamar al 957-4202-38. Sí, efectivamente, de una manera muy, muy cómoda y, como decíamos, muy económica, un grupo de restauración de ámbito regional con más de tres décadas de experiencia en este mercado, en este sector y, además, pioneros en Andalucía en la creación de esas medidas para controlar la explotación de alimentos, ¿no? Ellos, sus cámaras frigoríficas, esa flota, son elementos que hacen que esos productos conserven toda su frescura y que sea toda una garantía, no solo, pues, el plato que llega ya preparado a la mesa, sino ya desde esas materias primas, ¿no?, que se cuidan tantísimo. Sí, sí, no, por eso es la tranquilidad de que el producto que va a llegar a casa es un producto que ha pasado todos los controles, con todo su registro y que en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas de ser degustado, pues, son platos que se cocinan ese mismo día o el día de antes. Lo único que hay que hacerlo con antelación para nuestras previsiones y nuestras compras, que no nos pille luego el toro, porque todo el mundo quiere a la misma hora, ¿no? Sí, sí, sí. También decir que, bueno, que para los abonados de PTV, como otras veces se ha hecho, pues, tendrán un 10% de descuento, simplemente decir que, o confirmar que son abonados de PTV, y también a las personas desempleadas y jubilados, que son clientes también incluso muchas veces habituales durante todo el año, también se le hace ese descuento, ¿no?, de un 10%. Bueno, parece que no, pero bueno, que también es una ayuda. Es una ayuda añadida, ¿verdad?, para esos precios, como decíamos, los que ya se cuidan tantísimo para que todos los bolsillos puedan adaptarse a ellos. Hablábamos antes de esa trazabilidad que garantiza la calidad y la seguridad de los productos. Y, bueno, también volvemos a incidir en esa gastronomía, esa apuesta por la cocina mediterránea y por algunos de los platos que no pueden faltar en una mesa navideña, pero que se desarrolle en Córdoba, ¿verdad? Es siempre muy pendiente, Grupo Sercolu, de que no se pierdan esas raíces y esas recetas de toda la vida. Sí, sí, en la carta, como se le está dando publicidad en distintos medios, incluso en vosotros, está saliendo todos los días, no pueden faltar los platos tradicionales, en nuestros entrantes, de todo, tu gazpacho, ensaladilla, rusa con tus langostinos, ensalada tropical, la ensalada de rape y langostinos, luego los pescados, merluza, salmón, merluza rellena, la trucha, el pez de espada, en fin, el pavo relleno, el pollo relleno, el cerdo, pues, el rotí, solomillo relleno, en fin, hay una cantidad de platos que donde pueden elegir perfectamente, el cordero, ternera, y todo eso con sus guarniciones, su salsa, y los postres navideños típicos de Córdoba también. Desde primeros de los 80, en activo, este grupo de restauración, es el Colu, que, bueno, pues, comenzara con aquellos centros educativos y que a partir de ahí, pues, mantuviera, además, a lo largo de los años, ese compromiso con centros escolares, sanitarios. Hoy, bueno, pues, restauración a todos los niveles, ¿verdad? Y pensada y prevista para cualquier tipo de evento, no solamente para estas fechas que tenemos ahora presentes. Yo creo que, afortunadamente, la empresa, bueno, pues, en su diversificación de servicios es lo que ha hecho que podamos mantenernos en el mercado, ¿no? Porque todas las empresas hemos pasado esta crisis tan tremenda, ¿no? Y yo creo que, al diversificar tanto, vamos, diversificar el servicio de catering, porque hay muchas empresas que están muy sectorizadas o encuadradas, ¿no? Sin embargo, nosotros tocamos un poco todos los sectores, desde el menú diario a domicilio, nuestra colectividad, nuestra residencia de mayores, los hoteles, y recesiones, cócteles, presentaciones y las celebraciones familiares, ¿no? De bodas, tanto en Córdoba como en provincia, en nuestra finca de la hacienda de esa del Colmená. Y eso yo creo que, bueno, siempre, como dicen, si falla una pata, con tres todavía se suele mantener la mesa. Y eso es lo que yo creo que ha sido el éxito y lo complicado, ¿no? Que para algunas cosas, pues, bueno, es un hándicap, ¿no? Porque si quieres llegar a un servicio de alta gama, si trabajas el menú económico, como que te relacionan, ¿no? Pero yo creo que ya se ha ido demostrando a lo largo de los años que lo mismo hacemos. El menú tradicional, típico, nuestra dieta mediterránea de toda la vida, que nuestras madres y nuestras abuelas nos han cocinado, como la gastronomía mejor, ¿no? Con nuestro chef, que es Lorenzo, y, bueno, una logística impresionante a través de los años. Yo creo que somos la empresa pionera en Córdoba de servicios de catering de todo tipo, ¿no? Y apostando aún hoy por ese IMAX de gastronómico, ¿verdad? Para que esas recetas, sin perder la esencia, pues se sigan adaptando a los gustos del público y vayan creciendo y evolucionando con esa cartera de clientes detrás de Grupo Sercolu, y no nos cansamos de repetirlo, pues más de 150 personas, ¿no? Una grandísima familia que hace posible tantísimo trabajo en tantos eventos a lo largo de todo el año. Sí, eso es una satisfacción, ¿no? Hombre, mantener una empresa, quizás ahora somos unos pocos menos, pero ya quisieran, a ver, que en Córdoba hubieran empresas entre 30 y 40 trabajadores fijos, ¿no? Más el tema eventual de celebraciones. Y luego la satisfacción, que bueno, yo ya voy cumpliendo años, comencé con 23, 24 añitos en mi empresa y la cantidad de cordobeses que se han criado con nuestra comida, ¿no? Es decir, con nuestra comida tradicional. Es decir, y seguimos en esa línea, ¿no? De muchísimos colegios, tanto públicos como privados, concertados, que te ven por la calle y se acuerdan de ti y eso es una satisfacción, después casi de 30 años que los veías pequeñines jugando en el recreo y ahora son personas, pues bueno, profesionales de todo tipo que es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción para mí. Bueno, pues recordemos ese número, ese 957-4202-38, porque como bien nos decía Ramón, la mejor receta esta Navidad es no cocinar, así que esta es nuestra recomendación, ¿verdad? La primera que hacemos hoy en el día en nuestro Córdoba TV. Ramón, le agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno, pues nos seguiremos viendo por aquí para hablar de esas ofertas y de esos productos que lleva nuestra mesa Grupo Sercolu. Pues por supuesto, agradecer a PTV siempre que cuentan con nosotros y dispuestos siempre a lo que ustedes manden. Y bueno, ya mismo estamos en otro año y seguimos, seguimos. Efectivamente, seguimos caminando. Muchas gracias Ramón. Sí, sí, venga. ¡Gracias! ¡Gracias!